Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, las ruedas acudieron salvajemente la carrera desde el comienzo, en un festival de reventones que animó el domingo pero puso en riesgo la seguridad de los pilotos. Desde el viernes algunos equipos, entre ellos Ferrari, miraban a las gomas con sospechas. Algo no iba. La partida de Pirelli para Silverstone se comportaba de manera extraña. En algunos coches, como el rojo, le hacían perder tiempo y en otros, Clarence Sergio Pérez, llegaba incluso a explotar. Las condiciones ambientales, alguna variación secreta de las gomas, lo que fuera no funcionaba. En la pista se sucedieron los reventones y las salidas del coche de seguridad, una feria de varones y neumáticos hechos prisas. La guerra. Y de la escandalera salió Fernando Alonso con un podio de intenso sabor, cincelado a base de sudor, valentía y una estrategia acercadísima de su equipo. En cada entrada a boxes ha robado algún adelantamiento, con una última cronoescalada de 8 vueltas donde superó a 5 rivales para llegar al podio. Se sobrepuso a unos días de dudas y miedos, con un Ferrari atascadísimo a una vuelta, en el fango el sábado, pero otra vez brillante el domingo, cuando hay que completar la hoja de ruta. Rápido, el coche rojo plantó cara a los mejores, recortando su desventaja. Solo fueron más rápido los Red Bull, el de Weber, porque el de Metel acabó en la cuneta, y los Mercedes, que corren ahora más que nunca. Sospechosamente, desde que en mayo organizaron unos test ilegales donde completaron mil kilómetros que pruebas, los monoplazas alemanes parecen otros. Antes en carrera se evaporaban, aunque fueran dueños del Apple, y ahora, desde esos test secretos suman dos victorias en tres grandes premios, Monaco y Silverstone. Lógico el malestar de Ferrari, alucinados por la decisión de la CIA de no sancionar la escudería de Ross Brown, rey en este show de engaños. Alonso partió regular, sin apenas ganancia bajo el semáforo, mientras su compañero protagonizaba la salida del año, como loco por la cuneta desde la undécima a la quinta plaza. Los humos le duraron poco al brasileño, uno de los primeros que sufrió un reventón. Antes había sido Lewis Hamilton, que de la pole pasó a los talleres, con la rueda destrozada, para remontar después hasta las puertas del podio. En la vuelta 15, la explosión fue de Bergbe, con el coche de seguridad asomando por primera vez. Certe la parada final del Ferrari Ferrari ya había adelantado la parada del español para evitar riesgos con las Pirelli, más en cuestión que nunca. Algunas voces pedían suspender incluso la carrera, mientras Alonso continuaba progresando. El safetí apretaba el grupo y acercaba la cabeza al español, a su ritmo de martillo, sin mirar hacia atrás. Volaba Betel en el liderato, con el ferrarista Yacuarto y Pirelli recomendando a todos que no pisaran los bordillos. Cercaba a Sutil cuando las cámaras se centraron en el Red Bull, que se desinflaba metro a metro. Fuera el líder, la noticia más esperada para Alonso, que apretó los puños y vio al instante un metro por delante como reventaba también la goma de Pérez. El coche de seguridad regresó a poner orden y retirar la máquina del campeón del mundo, ya camino de los vestuarios. La aparición del vehículo de emergencia cogió a Ferrari cambiando las ruedas de Alonso por tercera vez, lo que le hizo perder seis posiciones. La obligación entonces era afrontar últimos giros como una contrarreloj para recuperar terreno y tratar de superar a Sia Raikkonen, la puerta al podio, que circulaba con ruedas viejas de dos paradas. El sprint fue bestial del bolido rojo. Se comía Alonso a los rivales por izquierda y derecha, metiendo el morro, apurando la frenada. Fuera Buton, fuera Linciardo, Sutil también, llegó hasta el finlandés y pegó el último hachazo, atento también a la irrupción del Mercedes de Hamilton. Aguantó la última vuelta, con un tercer puesto de aroma a victoria. Betel está un poco más cerca ahora el mundial. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad, con más noticias.